Buenos días, muy buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema más en la materia de ciencias sociales, que titula La destrucción de las culturas de la vía yala. Así como sucedió con el imperio azteca, los incas tenían infinidad de conflictos internos y los españoles aprovecharon estas situaciones, estas debilidades, estos conflictos entre los imperios para debilitarlos. Y es así que el emperador Inca, Huayna Capaj, que había muerto en 1527, tenía sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, que peleaban entre sí por el control político y esto había provocado una guerra civil porque ambos querían gobernar el imperio. Huayna Capaj significa rey joven. Nació en Tumipampa. Durante su infancia y juventud fue llamado Tito Cusihuaipa. En su época el imperio llegó a su máximo esplendor. Por tal razón su nombre requerido fue dado como Sol del Zenit, que tuvo conocimiento de la llegada de los forasteros muy extraños. O sea que ya Huayna Capaj, antes de que hayan llegado los foráneos, los extranjeros, él ya tenía noción de que iban a venir gente de otros lados para gobernarlos y hacer que su imperio decaiga entre una decadencia. Y como este fue el undécimo y penúltimo gobernante del Incanato, del Incanato, y eso lo provocó también porque sus dos hijos, esa gran rivalidad que existía, Huayna Capaj fue querido por todos, pero cometió muchos, muchos errores. Tal vez uno de los más grandes fue el de su ciudad natal, Tumibamba, y el Quito, que terminó siendo uno de los puntos más fuertes para la rivalidad de sus dos hijos, ya que eran regiones tan grandes que los quería sus hijos para gobernar. Y ahí el dilema que inició el quererles dar un reino para que puedan gobernar. Entonces, hablemos ahora sobre Atahualpa. Atahualpa fue el último soberano del imperio inca en 1525 hasta 1533. Cuatro años después de la muerte de su padre, que fue en 1525, ya que había muerto el inca Huayna Capaj, Atahualpa lo enfrentó por la sucesión con su hermanastro, el gobernante inca Huáscar, a quien Atahualpa derrotó en la batalla de Huancabílica en 1530. Y después encarceló y ordenó matar a todos los miembros de la familia real que pudieran interponerse para que Atahualpa fuera el emperador. En 1532, Atahualpa se enfrentó al español Francisco Pizarro y al resto de los seguidores de Huáscar, que se habían aliado con los españoles. Entonces, Atahualpa le prometió a Pizarro, a cambio de su libertad y a la que lo habían apresado, un cuarto lleno de oro y dos de plata, hasta donde alcanzaba su mano levantada. Pizarro aceptó lo que significó que Atahualpa diera la orden a sus súbditos de traer de distintos sitios del imperio todo el oro y toda la plata requerida para cumplir con toda su palabra empeñada. Pero aún así, Francisco Pizarro decidió librarse de Atahualpa dándole muerte. Después tenía una sublevación por parte de los indígenas. Sin embargo, Pizarro acabó, acabó con los indígenas y un proceso contra el Inca Atahualpa, por el cual dijo que había muerto, que era la insurrección, ordenar que muriera su hermano Huáscar, ser idólatra, tener muchas esposas y haber complicado el rescata ofrecido. Entonces, esos eran los argumentos de Pizarro para que no los mataran los indígenas. Pero ahora hablemos sobre Huáscar. Huáscar, nacido como Tupiqusihualpa, fue el penúltimo Inca del Tahuantinsuyo. Fue uno de los diez hijos de sangre de Huayna Capa. Fue nombrado sucesor del sucesor y fue proclamado Inca con el apoyo de la nobleza tradicional. En contra de la última voluntad de su padre. Fue reconocido por todo el imperio, excepto en Quito como emperador. Donde, pues en Quito gobernaba su hermano Atahualpa. Y fue Inca gracias al ejército y al pueblo. Estalló entonces la guerra civil entre los dos hermanos que se enfrentaron. En Río Bamba. Estableciendo bases en Cajamarca. Y envió así sus fuerzas para atacarse. Y así pelearon entre dos hermanos Huáscar y Atahualpa por gobernar. Para la población nativa, la conquista fue traumática. Sus trastornos, por completo, cambió su modo de vida de los demás. El atributo que trabajaban estos era el Aiyu. Ya que los Aiyus eran comunidades o sociedades que trabajaban para un bien común. Entregaban a los incas un número de personas para realizar diversos trabajos. Y el tributo de los españoles se pagaba con monedas o en productos. Y el Estado no retribuía nada a los indígenas por si algo pasaba. Por la sequía, por las demasiadas lluvias. Ahora hablemos sobre la resistencia indígena. La población nativa, la conquista fue traumática. Pues fue transformado por completo la forma y el estilo de vida de los indígenas. Y la red de reciprocidad y redistribución que mantenía el Inca y los curacas en la población a su cargo se rompió. De la misma manera, la resistencia indígena luchaba. Y una cosa importante era la mita incaica. Era diferente de la de los españoles en la primera. El Estado proporcionaba el timayo. Todo lo necesario para la producción, los alimentos, el vestido, mientras que duraba el trabajo. Y en la segunda era el timayo que tenía todo pagado. Cambiaron las relaciones de reciprocidad y redistribución con el Estado. Y que dejó de cumplir el papel de redistribuidor. Ellos tenían que trabajar. Lucharon. Porque les querían quitar sus tierras. Los españoles trajeron también enfermedades a estos pueblos indígenas como la viruela, la gripe, el cólera. Para que los indígenas no tenían defensas naturales y ocasionaran así una enorme mortandad entre los nativos. Causando en muchos el exterminio total de la población. Por eso los indígenas se resistieron. Y fue en 1532 a 1572 que existió la pelea de la resistencia indígena contra las fuerzas españolas. Y luego hablemos ahora sobre las incas de Villalbamba. El jefe de la élite del Tahuantinsuyo se organizó después de la toma de Cajamarca. Se organizó y mantuvo un importante movimiento de resistencia contra los españoles. Este movimiento fue iniciado por el inca. Manca inca, hermano de Atahualpa. Y continuado por sus sucesores. Quienes son reconocidos como los incas de Villalbamba. Por el lugar que les sirvió de refugio durante los años que duró la resistencia. Por lo que el principio se alió a los españoles Atahualpa. Ya que no aceptaban Manco Inca a Atahualpa y Atahualpa a él. Viceversa. Pero por esta alianza no duró mucho. Ya que Manco Inca organizó un ejército que atacó Lima y el Cusco. Este intento no tuvo éxito. Y hoy se fue obligado a refugiarse en las regiones de Villalbamba, al oriente del Cusco. Desde entonces organizó una serie de expediciones de hostigamiento contra los españoles. Esto fue en 1545. Manco Inca fue asesinado por sus sucesores. Y por eso se perdió gran cantidad de vidas al existir este enfrentamiento. Y fue Tupajamaru, quien tras ser vencido en 1572 fue capturado y decapitado. La cabeza fue expuesta en varios lugares como advertencia para la población. Fue así que varios indígenas dieron su vida. Fueron degollados, decapitados, desmembrados por los españoles. Como advertencia para los indígenas que quisiera ir en contra de ellos. Ahora hablemos sobre la resistencia pacífica del Taqui Uncuy. O Uncuy, como le dicen algunos. Como producto del tramo de la desintegración que surgió por estos movimientos, estas peleas religiosas denominadas el Taqui Uncuy, que anunciaba el fin de la denominación española y el renacimiento en la religión ancestral. Los indígenas no debían comer ni vestir como los españoles, ya que eran originarios. Los indígenas no deberían haber hecho algunas cosas que ellos les enseñaron. Se les prohibía entrar a las iglesias y usar nombres cristianos. Solo debían buscar el favor de las divinidades indígenas a través del baile y del canto. Los sacerdotes indígenas predicaban que los huancas o divinidades deberían estar en las personas a través del baile y el canto, logrando un estado de trance. Si eso ocurría, se entendía que le había reestructurado la relación entre la divinidad y el pueblo. La represión de este movimiento fue violenta y duró hasta desaparecer todo rastro de sí mismo. Entonces, es así que los Taqui Uncuy anunciaban la denominación, la dominación española, pero aún así ellos seguirían luchando por su libertad. Bueno, mis queridos estudiantes, ya hemos aprendido un poquito más sobre la destrucción de las culturas de la vía yala, porque fueron perdiendo su identidad y apropiándose de la identidad foránea. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer, mis queridos estudiantes? Ustedes me van a realizar un cuestionario de 10 preguntitas con sus respuestas correspondientes, tomando en cuenta los Power y el audio. Te deseo mucha suerte. Hasta nuestra siguiente clase. Gracias.